lo que tú estás hablando de tu país, que tú echaste pa'lante, yo ya lo eché, de lo de tu país, dime que viene, Maduro y Neto Ochori que estás hablando tú, de que sos exponente, mi hermano, tú no tienes que hablar de monstruos, yo hago vida, gente, gente, con presidente mi hermano, así que no hay exponente, no tengo ni nada, así que tú me fué los dentes, que gatito yo te mato lentamente, soy clásico, él me pone representante tuyo y será pa' siempre ¡Uuuu! 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 ¡Homás sentado nada! ¡Che, no, che, me arranco todo el rap! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Una, dos, hasta llega tres! ¡Que después que yo lo mate, no vuelvas a hacer otra vez! ¡Mi hermano soy el mejor! ¡Mato mil raperos al nec! ¡Y tú no entiendes que los hago y te matajas una besta! ¡Hermano, como quieras yo te mato! ¿Qué es lo que tú estás hablando si a ti yo te dejo like choby? ¡Uuuu! ¡Tú estás hablando que tú rapeas! ¡Di que mata raperos al nec! ¡Mi hermano eso pa' mí es un hobby! ¡Uuuu! ¡Mi hermano, aquietate! Olvida las rimas que escribiste, que improvisas, concéntrate ¡Uuuu! ¡Te muestras en verdad que eres fritalero! ¡Porque yo no creo en nada lo que dices también soy rapero! ¡Uuuu! ¡Mi hermano, como quieras yo te mato a ti, yo te dejo a ti como si te tuviera cayendo el snow! ¡Uuuu! 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 ¡Vale, clásico! ¡Esta me sigue! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Uuuu! 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 ¡1, fuera! ¡Así es que se cuesta como una buena en la pesta! ¡Pero ya! ¡Way! ¡No son cinco! ¡Eh copado! ¡Pero ya llevan ocho minutos ya! ¡No! ¡Uuuu! ¡No! ¡Méteme r-8! ¡1, tiempo! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡10, 2, 1, tiempo! Hermano, esto que no es mal, que llegue con todos los míos de aquí de la capital, a partir el beat con un frigarribe el instrumental, y te voy a de una pata y te mando a la zona colonial. Cuando quiera aquí te lo hago, porque tú sabes que nunca lo imito, tú sabes que yo te voy a hacer a ti, como le hizo Didi al maricón de Gambito. No me hables de esos chicos que cada vez que lanzo, que te recito. Mi hermano, por eso hay un tipo como tú, yo lo compito, porque vienen a acelerar con notas de perico. Cuando quiera mi hermano, tú sabes que a ti te mato y yo siempre a ti te trajo. Yo vengo con mi nota de perico y en tu jerga, tú vienes con notas de guacamayo.